Yo suelo usar para cantar lo que para mí está lleno mal No es criticar ni contadecir, es lo que no me puedo callar Hay quien soporta muy bien los golpes de los demás Esos balas no me duelen, ¿para qué voy a llorar? Hay quien soporta muy bien que le pisen sin parar De vez en cuando una hostia, pero no dijimos mal Hay quien piensa que lo nuestro está de más Y le cantan al amor, como te quiero Hay quien dice que no se quiere engañar Y solo amo en el amor, como te quiero ¡Como te quiero! Quiero escribir en el aire Cosas que no abras del viento Utilizar la música para luchar La única alma que tengo Quiero escribir en el aire Cosas que no abras del viento Utilizar la música para luchar La única alma que tengo Romba total a la verdad Sin caer en la vulgaridad Siempre vivir con dignidad Autoestima para no tragar Con cojones para huir De inducir a violentar Es el alma de los débiles que nunca voy a usar No a la pasividad No a su moralidad Caña y caña al conformismo Siempre hay algo que va mal Alguien piensa que lo nuestro está de más Y le cantan al amor, como te quiero Alguien dice que no se quiere engañar Y solo aman del amor, como te quiero Como te quiero Quiero escribir en el aire Cosas que no abras del viento Utilizar la música para luchar La única alma que tengo Quiero escribir en el aire Cosas que no abras del viento Cosas que no abras del viento Cosas que no abras del viento Utilizar la música para luchar Utilizar la música para luchar La única alma que tengo Quiero escribir en el aire Cosas que no abras del viento Utilizar la música para luchar, la única alma de Eterno Quieres vivir en el aire, cosas que no arrastre el viento Utilizar la música para luchar, la única alma de Eterno